Gracias, Amado. Bueno, ahí está. Quiero continuar haciendo énfasis en este tema que hace unos días o a principio de la selección de los candidatos en el aspecto legislativo se estuvo tocando mucho y que de alguna forma pues ya pasa de lado. En lo particular seguiré haciéndolo porque nosotros entendemos que hay que seguir dando y presentando y tomando iniciativas de la buena política. Señores, en el caso de los legisladores quiero volver a destacar y de esta manera motivar a nuestros legisladores de la provincia, tanto a nivel de la diputación como de la senaduría, a los electos por supuesto. Y esta iniciativa que han tenido algunos de ellos, destacando figuras como José Horacio por el partido Alianza País, tenemos la imagen ahí de los cinco candidatos que han decidido retirar los beneficios tanto del barrilito, el cofrecito y las exoneraciones y estos beneficios económicos para las ayudas sociales que dan los legisladores o que reciben a través del Congreso para los ciudadanos. Siempre hemos dicho que entendemos que un legislador no está para dar ayudas sociales, un legislador no está para dar habichuelas con dulce, un legislador no está para llevar canastas a las madres, fundas en Navidad, un legislador está para legislar, para fiscalizar. Y queremos continuar, vamos a poner ahí la imagen para destacar los nombres de estos ciudadanos que han sido electos por el pueblo. Entre ellos tenemos ahí a un Eduardo Estrella, Farides Raful, Pedro Martínez por Alianza País, José Horacio también por Alianza País y el señor Antonio por el PRM en Alianza. Estos cinco ciudadanos legisladores que ustedes ven en pantalla han decidido no recibir los beneficios, las exoneraciones que yo me pregunto, amigo televidente, ¿por qué tiene un legislador que recibirá exoneraciones en vehículos? ¿Por qué tiene un legislador que aparte de los 175 mil pesos que cobra para sesionar en el Senado recibe 87 mil pesos aparte de los 175 mil como salarios? Además recibe un monto de 35 mil pesos extra de su salario, 20 mil pesos para combustible y todos los legisladores reciben además 3 mil 500 pesos por presenciar las asambleas legislativas y 2 mil para asistir a las reuniones de sus comisiones. En caso de que visiten otros espacios pudieran recibir más dinero. O sea, el mensaje que esto te da es que por cada paso que da un legislador recibe algún tipo de bonificación o beneficio extra. Nosotros debemos de ir adecentando la política en nuestro país. Quiero también destacar que otro de los beneficios son las oficinas que de alguna forma pueden tener en sus respectivos pueblos. Esto es válido tener alguna oficina que es patrocinada o es, vamos a decir, suministrado en el aspecto económico desde el Congreso. Tengo unas imágenes ahí del doctor Guillermo Moreno que sacaba el tema a colación nuevamente. Y recordaba, destacaba, que en el 2013, mírenlo ahí, iniciamos con la del 14 de octubre de 2013, la otra muchachos, donde Guillermo Moreno dice, deposité en el Congreso Nacional formal petición amparado en el artículo 22, ordinal de la Constitución, ordinal 4 de la Constitución vigente, para la eliminación, por su carácter inconstitucional, el barrilito, el cofrecito de los legisladores. Dice él, a siete años de esa petición que se mantiene vigente, los legisladores no han dicho nada, o sea, no se ha hecho nada al respecto. Continuamos entonces con los dos tweets que hacía en el día de ayer el doctor Guillermo Moreno. Bueno, esto es a lo que yo hago alusión. La otra muchachos, dice, ya varios senadores y diputados de Alianza País, PRM y Frente Amplio, solo cinco, y estamos hablando de muchos legisladores, solo cinco han renunciado. En la Cámara hay 190 diputados, creo que son. Demasiado, demasiado, son muchos. 32 senadores. Y son 32 senadores. Dice él, de esos, solo cinco han renunciado a los beneficios que reciben desde el Congreso. Dice él, nosotros necesitamos, y a esto es que me sumo, ya antes de que hubiera publicado esto, había estado tratando el tema. Nosotros necesitamos continuar ejerciendo presión como medios de comunicación, como ciudadanos, entender que no es necesario que a un legislador, por ir a la reunión a legislar, se le den 3.500 pesos. 2.000 pesos por cada vez que tienen reunión, que se van a reunir su comisión. 87.000 pesos más por, 87.000 pesos extra del salario de los 175.000. 35.000 en gastos de representación, 20.000 en combustible. Continuamos con el otro tuit, la otra publicación que hacía el doctor Guillermo. Entonces, ahí está, dice, el PRM oficial que prometió un Congreso Nacional decente, escuchen bien, escuchen bien mis amigos del PRM acá en la provincia. Me sumo totalmente a este tuit. El PRM que prometió un Congreso Nacional decente, tiene la oportunidad de iniciarlo, disponiendo a que todos sus legisladores renuncien a las exoneraciones, barrilito, cofrecito. ¿Por qué traer un vehículo libre de impuestos? Vehículos costosísimos. ¿Qué barrilito se quitó en la Cámara de Diputados? ¿Queda todavía en la Cámara de Senado? Fulvio. Tenemos entonces candidatos como José Horacio, que es candidato a diputado, electo diputado, que las exoneraciones y todos esos otros beneficios que de alguna forma reciben. Yo en lo particular pienso que es mucho y que como legisladores y representantes del pueblo debieran de abogar de que ellos, ellos, o sea, ellos son Cámara Legislativa, legislador, pueblo. Es quien de alguna forma nosotros podemos vernos vislumbrados como ciudadanos ante una institución, si pudiéramos llamarle así, ante una Cámara Legislativa que nos representan. Entonces, creo que deben de iniciar con el ejemplo diciendo, no, vamos a dejar de lado estos beneficios que nosotros recibimos, vamos a legislar, vamos a fiscalizar, ¿por qué? Fiscalizar para que los recursos que se manejan, las aprobaciones que se hagan en este Congreso sean de la forma más sana posible, que esos proyectos de ley se han leído, que no pase como pasó en Cotuí, con Barrigol, que firmaron contratos sin saber lo que era, por poner un ejemplo. Entonces, ante todo esto, nosotros sigamos, vamos, voy a continuar auspiciando. Aprobaron. Vamos a seguir auspiciando el buen ejercicio de la política a nivel legislativo. Uno de los organismos más importantes, o el número uno, porque es el que está antes que el primer poder del Estado, está por encima de todos. Entonces, cuando nosotros tenemos este órgano representativo, a través de los ciudadanos que elegimos, nosotros necesitamos tener gente que realmente tú puedas decir, Farideh Raful representa los intereses del pueblo, me representa. Pero lo hace José Horacio, poniendo en práctica desde su campaña electoral, hasta ser elegido y en el ejercicio de sus funciones como legislador, me ha representado de manera honesta, ha fiscalizado los proyectos que ha llevado, o los que ha aprobado, han sido con el mejor interés de apoyar y en beneficio de la ciudadanía. Pero asimismo, Fidelio Despradel, con una actitud y un comportamiento íntegro y honesto, pero que asimismo lo haga Eduardo Estrella, pero que asimismo lo haga el boli que ya fue elegido, por poner un ejemplo, que dijo que iba a retirar, fue uno de los que dijo que iba a donar, o que no iba a recibir su sueldo, y que no iba a recibir exoneraciones, qué bueno que lo hagan. Pero que veamos que no sean solo cosas populistas, sino que haya ese interés real de representatividad, como órgano principal, que son nuestras cámaras legislativas. Lo hacemos desde acá, pidiendo a todos los legisladores de la provincia que se suman a este esfuerzo de adecentar un poco la política y de la buena práctica política, que por ustedes que debemos de empezar como representantes de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a Carolina.